Finaliza el espacio publicitario. Siembra televisión más cerca de ti. 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 Programa recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que pueden ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres o responsables. Acto para todo público. Siembra televisión más cerca de ti. Siembra televisión compañía anónima no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Siembra televisión más cerca de ti. Siga con programa especial. Siembra televisión más cerca de ti. Siga con programa especial. Siga con programa especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bailaremos! ¡Rezaremos! ¡Dice así! Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la mano del Señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la mano del Señor amado A María, a María, a María, dame de ver todo lo que quieras damos A María, a María, a María, dame de ver todo lo que quieras damos A María le gusta tanto, recibimos cantando María le gusta tanto, recibimos cantando Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la mano del Señor amado Cantaremos, bailaremos, rezaremos para llegar a la mano del Señor amado A María, a María, a María, dame de ver todo lo que quieras damos A María, a María, a María, no le gustan tanto, recibimos bailando A María le gusta tanto, recibimos cantando Hola, y que p***is, esto es... Vengo con nosotros a Santa María, ven Está pasando por aquí, ahí está pasando por aquí Llega la alegría para ti, para ti María está pasando por aquí Cuando ella pasa, todo se transforma Por el camino a posto donde Jesús siempre está Oh, María está casi caminar Por el camino a posto donde Jesús siempre está En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz esté con ustedes Hace más de trescientos años La Santísima Virgen María nos mostró su maternal solicitud hacia nosotros Al manifestarse a uno de los nuestros en estas pampas Su singular visita es signo de esperanza Consuelo y socorro constante Ella ha querido hacerse presente en nuestras llanuras Y evidenciar en la piedrecita donde quedó grabada su efigie Que ella es la peña Que de modo admirable Sostiene nuestra fe En el Hijo Santo de sus entrañas virginales Hoy, este pueblo que se complace de tenerla por madre y reina Se regocija al depositar sobre su sagrada imagen Una fulgida corona real Honor concedido por el Santo Padre Francisco Y reservado solo por las más insignes devociones marianas Toda la Iglesia particular de Calabozo Se reúne en torno a Santa María de la Peña Admirable Para presenciar su coronación canónica pontificia En acto de veneración Que la Iglesia entera le tributa Con gratitud por su maternal amparo Escucharemos en primer lugar El breve apostólico Por el cual el Sumo Pontífice Se ha dignado conferir Esta augusta distinción A la Virgen de la Peña Admirable Y luego Todos exustantes de gozo Cantaremos el himno de gloria Ciudad del Vaticano Congregación para el culto divino Y la disciplina de los sacramentos Vista la solicitud presentada Por el excelentísimo Por el excelentísimo Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez Arzobispo de Calabozo En carta del 26 de septiembre del 2019 En virtud de las facultades peculiares Otorgadas a esta Sagrada Congregación Por el Sumo Pontífice Francisco Con sumo gusto Concedemos Que la hermosa imagen De la Santísima Virgen María Con el Niño Jesús Que se venera Piadosamente en la población De Parapara Bajo el título De Nuestra Señora de la Peña Admirable En nombre Y por la autoridad Del Sumo Pontífice Francisco Sea coronada Con diadema preciosa Sin que hoste Nada en contrario Dado en la sede De la congregación Para el culto divino Y la disciplina De los sacramentos El día 22 de abril Del 2020 Arturo Roque Arzobispo secretario Reverendo padre Conrado Maioni Subsecretario Subsecretario Libertad anticipation Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Gloria a Dios en lo alto del cielo, que en la tierra los hombres pasen. Considerando que se trata de un acontecimiento histórico para nuestra iglesia arquidiocesana, en el cual vamos a testimoniar nuestro amor y devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Considerando que esta efeméride congregará una multitud de fieles de las distintas parroquias de nuestra arquidiócesis y de otras iglesias vecinas. Decreta. Segundo, concedo indulgencia parcial a los fieles de la arquidiócesis de Calabozo, que no pudiendo asistir a esta celebración, la sigan por los medios de comunicación o las redes sociales, con tal de que se realicen un acto de fe o de caridad, o recen una oración por las intenciones del romano pontífice. Dado en Calabozo, en la sede de la Curia Metropolitana, a 20 de septiembre de 2023. Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, arzobispo de Calabozo, por mandato del señor arzobispo Diácono Miguel Pereira Linero, vicecancillera. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como el reino de Cristo no es de este mundo, así también la potestad regia de la Virgen no pertenece al orden de la naturaleza, sino al de la gracia. Entre los elementos que en el orden de la gracia constituyen la dignidad real de la Santísima Virgen, los textos bíblicos que serán proclamados de intercesión y el signo de la futura gloria de la Iglesia. Escuchemos atentamente la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías El pueblo que no es de la iglesia. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día del madrián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, padre perpetuo, príncipe de la paz. Para dilatar el principado como una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Palabra de Dios. Inclina el oído. Escucha, hija, mira. Inclina el oído. Escucha, hija, mira. Inclina el oído. Inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Enclina el oído. Brindado está el rey de tu belleza. Vos traté de él, que él es tu señor Escucha, hija mía, indigna el oído Entra la princesa bellísima Vestida de perlas y brocado La lleva ante el rey, conseguido de vírgenes La sigue sus compañeras Escucha, hija mía Inclina el oído Trae ante alegrías y al gastar Va entrando en el palacio real A cambio de tus padres Tendrás hijos que nombrarás Príncipe espero hacer memorable tu nombre Por generaciones y generaciones Y los pueblos te alabarán Por los siglos de los siglos Escucha, hija mía Inclina el oído Escucha, hija mía Inclina el oído Del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Apareció una figura portentosa en el cielo Una mujer vestida de sol La luna por pedestal Coronada con doce estrellas Estaba encinta Y gritaba entre los espasmos del parto Y por el tormento de dar a luz Apareció otra señal en el cielo Un enorme dragón rojo Con siete cabezas y diez cuernos Y siete diademas en las cabezas Se trabó una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles Declararon la guerra al dragón Lucharon el dragón y sus ángeles Pero no vencieron Y no quedó lugar para ellos en el cielo Y al gran dragón A la serpiente primordial Que se llama Diablo y Satanás Y extravía la tierra entera Lo precipitaron a la tierra Y a sus ángeles con él Se oyó una gran voz en el cielo Ahora se estableció la salud Y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios día y noche Ellos le vencieron En virtud de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio Que dieron Y no amaron tanta su vida Que temieran la muerte Por esto Estad alegres cielos Y los que moráis en sus tiendas Despechado el dragón Por causa de la mujer Se marchó a hacer la guerra Al resto de su descendencia A los que guardan A los mandamientos de Dios Y mantienen El testimonio de Jesús Palabra de Dios Le alabamos Señor Aleluya 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 Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Dichosa tu Virgen María te has creído Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas A los seis meses el ángel Gabriel Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entró en su presencia y dijo Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Ella se turbó ante estas palabras Y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob Por siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? No conozco varón Ser se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios Nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel la dejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias 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 Gracias. 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 Es un momento histórico para nosotros. Es una gracia que estemos aquí como protagonistas y testigos de este hecho que por primera vez realizamos en el territorio de nuestra arquidiócesis. Nos acompañan espiritualmente nuestros antepasados que durante más de 300 años han prestado un culto de honor y devoción a nuestra madre, la Santísima Virgen, bajo esta advocación. Este día será también recordado por las generaciones futuras que quizás ofrecerán a nuestra madre un homenaje mejor, pero podemos decir que nosotros somos afortunados por la providencia por poder estar aquí en este día. Las lecturas que hemos escogido nos hablan precisamente acerca de este honor que no se lo damos nosotros a la Virgen, sino que le fue conferido por la Santa Trinidad. Así vemos en el pasaje que antes comentamos del Apocalipsis, cómo brilla en María esa gloria que Dios le concedió por haber estado al lado de su hijo. Vemos en la primera lectura como se anuncia ese hijo de María, es la lectura que hacemos el día de Navidad, en la Nochebuena, y allí junto al hijo que nace está María, a quien contemplamos siempre junto a su hijo. En el Evangelio hemos escuchado como el Arcángel le dice a María que su hijo reinará sobre el trono de David para siempre. Deseo agradecer a los entes de gobierno, a las instituciones públicas y privadas, a la comisión organizadora y a sus subcomisiones, a las parroquias, a los sacerdotes y diáconos, a los religiosos y religiosas, y a infinidad de personas que han colaborado de alguna manera para la realización de esta ceremonia. Ha sido una avalancha de voluntad, sumadas casi milagrosamente, para lograr que después de tres años de espera, podamos coronar a la Peña Admirable. A todos Dios les recompense, como sólo Él sabe hacerlo. Como ya he tenido la oportunidad de recalcarlo, la coronación de una imagen de la Virgen no es un gesto superfluo, inútil o de vano lujo, sino una expresión del gran amor de los fieles hacia María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Por otra parte, esa corona nos representa a nosotros mismos, a nuestro esfuerzo por caminar hacia Jesús, guiados por María, y a nuestro deseo de ser también coronados en el cielo con la gloria de la visión de Dios. Por otra parte, la realeza de María se basa en la misma revelación, pues la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia ponen en estrecha relación a la Virgen Santísima con la obra de salvación de su Hijo. Y así como Él es llamado Rey, ella, con toda justicia, puede ser llamada Reina. Nuestra Señora de la Peña Admirable no ha figurado hasta ahora entre las advocaciones marianas más famosas de nuestro país. Sin embargo, el relato de su manifestación aparece ya en el libro Venezuela Mariana del hermano Nectario María, obra escrita hace casi cien años. Allí se refleja una tradición que ya para entonces era bicentenario y que atraía peregrinos de muchos lugares antes de que manos sacrílegas en hora menguada robaran el relicario donde se encontraba la pequeña piedra que la representaba. El resto del siglo XX, como es sabido, vio mermar de manera lamentable esta devoción, que ya no contaba con un sustrato material. El siervo de Dios Arturo Celestino Álvarez, mi venerado antecesor, nos dejó la hermosa efigie elaborada en madera que hoy tendremos el honor de coronar. Esta imagen nos acompaña desde hace más de 70 años, pero era necesario impulsar la devoción nuevamente. Y fue esto lo que se hizo a partir de los primeros años de este siglo XXI, gracias al trabajo denodado de sacerdotes religiosas y laicos que han trabajado en esta parroquia. El llano guariqueño cultiva una tierna devoción y amor a la Virgen Santísima. En nuestra arquidiócesis, así como en la vecina diócesis de Valle de la Pascua, existen varias parroquias con título mariano, dedicadas ya sea a honrar un misterio de María, ya sea a alguna de sus advocaciones. Sin embargo, solo de la peña admirable se narra un hecho prodigioso, como fue su manifestación al indígena en aquel día tempestuoso de septiembre. Podemos decir que fue un gesto de predilección por parte de María, cuando estas pampas apenas comenzaban a poblarse y a evangelizarse. Allí quiso también ella estar presente, aunque tal vez no. ¡Gracias! 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 La Virgen La Virgen La Virgen Nos diste el máximo ejemplo Pues tu hijo Que se humilló voluntariamente Hasta la muerte de cruz Resplandece de gloria eterna Tu derecha Rey de reyes Y señor de señores También la Virgen Que quiso ser llamada tu esclava Fue elegida como madre del Redentor Y verdadera madre de los vivientes Y ahora Exaltada sobre los coros de los ángeles Reina gloriosa con tu hijo Intercediendo por todos los hombres Como abogada de gracia y reina de misericordia Mira pues señor benignamente A estos siervos tuyos Que al colocar una corona visible Sobre la imagen de Cristo y de su madre Confiesan a tu hijo como rey del universo E imploran a la bienaventurada virgen Como reina Que siguiendo sus huellas te sirvan Y cumpliendo la ley del amor Se sirvan mutuamente sin cesar Sean abnegados Y gastándose a sí mismos Ganen las almas de sus hermanos Que siguiendo en la tierra El camino de la humildad Sean exaltados a los cielos Donde otorgas la corona de la vida A los servidores fieles Por Cristo nuestro Señor Amén Gracias por ver el video Esta pieza Aló Esta pieza de arte Tuve el honor como orfebre del Estado Aragua De elaborarla Soy Susana Ruiz Y quise hacer una pieza de orfebrería Para la Virgen de la Peña Que simbolizara Todo lo sublime y especial Que es para el pueblo Hermosa Virgen de los cielos Venida seas por siempre Y invitarte quiero a mí Humilde y obediente En esta tierra En esta tierra llanera Tu presencia no bendice Como milen de la Peña En esta tierra llanera Viva la peña admirable, que viva la madre de Dios, arriba las banderas, las palmas, la iglesia, que viva la iglesia. Que viva la Virgen María, mil bendiciones María para este pueblo, gracias María, hasta el cielo llora hoy, con la presencia amorosa de nuestra madre, la peña admirable. En esta tierra llanera, tu presencia nos bendice, como Virgen de la Peña. Dirijamos suplicante nuestras plegarias, a Dios nuestro Padre, que hizo grandes cosas en la bienaventurada Virgen María, a quien veneramos bajo el título de peña admirable, y continuamente realiza obras admirables de piedad en la iglesia. Por la iglesia, para que como María en su cántico, anuncie las maravillas de Dios a todos los pueblos, y celebre su misericordia, que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Oremos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por el Colegio Apostólico, por nuestro Arzobispo Manuel Felipe, para que movidos por el Espíritu Santo, nos congreguen a todos en un solo pueblo de Dios, bajo la guía de Cristo Rey, oremos. Por la concordia entre las naciones, que por la intercesión de la Reina de la Paz, se acallen los odios, cesen las guerras y gocen todas la gente de concordia y prosperidad, oremos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Monseñor Arturo Celestino Álvarez, quien tanto amó a la Santísima Virgen y se distinguió la vocación de la peña admirable, con singulares atenciones, para que, por su intercesión, nuestra Iglesia de Calabozo, viva intensamente el lema, todo por María, todo para María, como Él supo hacerla en su vida, oremos. Por los que padecen enfermedad, pobreza y soledad, y por todos los que languidecen, encarcelados o sufren persecución, para que la Santísima Virgen, Reina de Misericordia, eleve su esperanza y los restaure con su consuelo maternal, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, aquí reunidos, en el gozo de coronar a Santa María de la Peña admirable, para, reconociendo la singular dignidad de la Santísima Virgen, procuramos imitar su humildad y espíritu de servicio, y cada día la amemos más ardientemente, oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que interceda por nosotros la bienaventurada siempre Virgen María, a quien nos diste como Madre y Reina, para que también nosotros merezcamos recibir de la plenitud de tu gracia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Música Con María te presentamos este pan, Señor, con María te presentamos este vino, Señor, con María te presentamos nuestro corazón, recíbelo, recíbelo. Música Transformalo con tu santidad en tu cuerpo y sangre real. Transformalo con tu santidad en tu cuerpo y sangre real. Transformalo con tu santidad en tu corazón. Transformalo con tu santidad en tu corazón. Con María te presentamos nuestro corazón, recíbelo, recíbelo. Música Con María te presentamos este pan, Señor, con María te presentamos este vino, Señor. Como María te presentamos nuestro corazón, recíbelo. Transformalo con tu santidad en tu cuerpo y sangre real. Transformalo con tu santidad en tu corazón. Transformalo con tu santidad en tu corazón. Y con él nuestro corazón Nuestro corazón Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios Todopoderoso que nos ha dado como madre y como reina a la madre de tu unigénito Concédenos que protegidos por su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo Por Cristo Señor nuestro Porque con tu misericordia y tu justicia Dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes A tu hijo que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz Lo coronaste de gloria y lo sentaste a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señores Y a la Virgen que quiso llamarse Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios en el Señor Dijo al universo 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 Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor En nombre del Señor Hosanna, Hosanna, en lo alto del cielo Hosanna, 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 en lo alto del cielo Hosanna, 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 en lo alto del cielo Hosanna, 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 en lo alto del cielo Padre misericordioso, te pedimos humildemente Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por tu Iglesia santa y católica Para que le concedas la paz, la protejas La congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor el Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los demás obispos que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos Muy especialmente los moradores de Parapara Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza a ti Eterno Dios, vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la Iglesia Veneramos la memoria Ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Santa María de la Peña Almirable Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José A los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisócono, Juan y Pablo Cosmen y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica, oh Padre Esta ofrenda Haciéndola perfecta, espiritual Y digna de ti De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor El cual, la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias a este bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias a este bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía ¡Gracias! 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 pecadores y siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro Marcelino y Pedro, felicidad y perpetuo Águeda y Lucía Inés, Cecilia, Anastasia y la de todos los santos y acéptanos en tu compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas, los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que nos desvanece en el cielo santificado sea el nombre ven a nosotros tu reino para ser tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy nuestro mal y cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los cielos de Dios Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios compartan un saludo de paz Amén 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 M wheelchair Dios está D cleaner montamos Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, de Dios, de Dios, de todo el mundo. Dános la paz, dános la paz, dános la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Llegó el momento de la Sagrada Comunión. Ministros ordinarios y extraordinarios del Divino Sacramento se acercarán hacia donde ustedes se encuentran para evitar, pues, movilizaciones. Gracias. 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 Caminaristas. Hemos trabajado duro, con pasión, con competencia y con la fuerza del amor que lo puede todo, de la fe y de la esperanza, que son las grandes virtudes teologales. Gracias. Hoy estamos de frente a la parroquia más antigua de estas tierras hermosas, la parroquia Santa Catalina de Siena de Parapara, creada en el año 1687. Un aplauso para ti, para tus hombres y mujeres grandes y pequeños, que regalo tan grande de Dios del cielo y de la Virgen, merecedores pues de esta manifestación de Nuestra Señora de la Peña admirable. Esta parroquia fue elevada a santuario en el año 2013 por nuestro arzobispo Monseñor Manuel Díaz Sánchez y hoy brilla como un lucero en medio de estas tierras. Tierras que se abrazaron a las tierras tierras, tierras que se abrazaron a los cielos para no separarse jamás. Ese inolvidable día cuando se manifestó la Santísima Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de la Peña admirable. Y después de siglos de veneración, de fe, de amor y de esperanza, después de un largo proceso, hoy ha recibido el más alto honor, el máximo galardón, corona de gloria, corona de vida, gracias al Papa Francisco. Gracias de corazón. Nos dicen los habitantes de Parapara que se cumplieron 42 años. Mucha deferencia, la señora alcaldesa, mucha deferencia al consagrar por decreto que la principal calle de Parapara de ahora en adelante llevará por nombre Nuestra Señora de la Peña admirable. María, madre sencilla, mujer humilde, hoy madre nos llenas de esperanza, hoy nos bendices como un solo pueblo, como una gran nación. Todo por María, Dios les bendiga. Buenas tardes, yo soy, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, fui la orfebre que tuvo la dicha de realizar la corona de la Virgen y la corona del niño Dios. Buenas tardes, yo soy, para la gloria de Dios, solo para él. Debo reconocer, aquí tras escrito algo que a medida que he visto el desempeño del evento creo que no me ha impregnado, no me imaginé tanta majestuosidad. Y quiero contarles brevemente cómo fue este proceso. Hace más de un mes llegó a Maracay, a mi taller de orfebrería, un sacerdote acompañado de dos mujeres muy amables, buscando por recomendación a Simpar Joyas, que es mi empresa, para que le realizaran unas coronas. He hecho este proceso de elaboración en otras oportunidades, para la Virgen de la Regla en Tobar en Mérida, para otras. Y en el momento pensé que era quizás que se le había envejecido la corona, que se había caído la que tenía. No me imaginé esto que estoy viendo hoy, de verdad. Así que bueno, empecé con el proceso de elaboración y todo lo que hacía, los dibujos y los bocetos que hacía, no estoy leyendo lo que traje porque creo que queda corto para lo que he visto hoy. Todos los bocetos que hacía no me llenaban, como dicen, no me daba nota, no se parecía a lo que yo venía averiguando de la Virgen. Hubo en un momento que me dijeron, es que es la coronación, o sea, por primera vez, es su... Ahí dije, ya va, esto que estoy... ya va. Y me fui al baño de mi taller y se lo he comentado a ella y le dije, Jesús, dime qué quieres para tu mamá. Dime qué quieres porque todo lo que he hecho de verdad no me gusta. Estaba ya cerca de la fecha, faltaban unos 18 días más o menos, es poco tiempo. Y esa noche me quedé hasta casi las 10 de la noche en el taller, ya los empleados se han venido, y diseñé, yo creo que el boceto más hermoso. Inspirada en el río de las yeguas porque averigüe la historia. Inspirada en el arte barroco porque supe que tiene 303 años la Virgen que apareció. Y toda esa información, sin saber la majestuosidad además del evento de hoy, pero toda esa información hizo que empezáramos a fluir. Al otro día llegó el personal y empezamos a trabajar y se sorprendieron cuando amanece, y ellos abren primero que yo. Y vieron sobre la mesa tendido la maqueta, el papel, el boc, y todo lo que había dejado hecho esa noche. Y ahí en adelante empezó un trabajo sencillamente espectacular que no tuvo errores. No hubo que dudar, que soldar, despegar. No, no, fluyó, 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 aparecieron los cristales que se parecían al agua del río, conseguí su arosqui del más oscuro y en la gama de los más claros, aparecieron los domos, nada salió mal. Y, bueno, para la gloria de Dios, repito, esto no es para mí, para la gloria de Dios, hoy lloré cuando vi este acto. Soy Susana, estoy plenamente agradecida por esta elección. Ven aquí con mi familia y quiero que sea esto de ejemplo para las personas que se empeñan en un oficio para que vean que Dios los bendice. Y en algún momento les toca hacer algún trabajo importante para la majestuosidad de lo que es su pueblo, para la propia empresa, para la gente que come de mi empresa, que son varias familias. Agradezco esta elección, le doy gracias a Dios, primeramente a él, por haber estado hoy aquí con ustedes y sigo totalmente a la orden. Tienen corona para años de años, porque es una tremenda pieza de orfebrería. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a todos con el permiso del Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez, Urbifo de la Arquidiócesis de Calabozo, al Monseñor Raúl Ascanio Chirino, Vicario General de la Arquidiócesis de Calabozo, y Coordinador de esta Comisión para estos actos imponentes. Felicitaciones, Monseñor, y a todos su equipo, por este trabajo impecable. A la ciudadana alcaldesa, su meábila de Guerratana, diputados, mi señora esposa, invitados especiales, medios de comunicación a todos. Una vez más, somos testigos de que Huarico es territorio de fe. Huarico, con este acto de coronación de nuestra Virgen de la Peña Almirable, se suma a los hechos históricos que hemos tenido en esta tierra para nosotros, santa. Somos protagonistas de esta historia, todos los que estamos acá, pueblo de Parapara, pueblo del Estado Huarico, pueblo de la extinta parte de Venezuela que han venido a este hermoso lugar. Y digo, tierra de fe, porque se suma a las historias que hemos tenido como la beatificación de la Madre Candelaria San José de Altagracia de Urituco. Honor y gloria a ella, un hecho histórico trascendental que vivimos. Se suma también este acto y este hecho histórico a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, porque en Huarico se produjo el milagro a Dios. Lo decía ayer, y gracias Monseñor por referir esas palabras, porque es del corazón. El agradecimiento siempre está presente en la sencillez y en la humildad de un ser humano. El agradecimiento es parte de ese sentimiento que como poder Dios enviste a cada hombre, a cada mujer. Y por ello, eternamente estaremos agradecidos de Dios y de este noble pueblo, pueblo guariqueño, pueblo venezolano, que hoy siente la bendición de Dios a través de la Virgen de la Peña Almirable. Hecho histórico para Huarico y para todo Venezuela. Desde el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, porque he hablado con la señora alcaldesa, trae como parte también el aporte institucional presente que se necesita, porque a través del tiempo hay aspectos que van sufriendo deterioro, descuido. Y hace un tiempo vine acá, a esta iglesia, la más antigua del estado huarico, más de 400 años, y que al pasar de ese tiempo, bueno, me decían ayer eso que refirió el Monseñor, vecinos de este pueblo, más de 42 años, que no se hacía una intervención. Hoy no lo hemos hecho como un acto político, lo digo de lo más profundo del sentimiento, lo hemos hecho por una bendición de Dios, en agradecimiento a Dios, en agradecimiento a la Virgen María que ha aparecido acá en este pueblo hace más de 300 años. Por ello, bendiciones a todos, somos protagonistas de este día, recordaremos para siempre, 23 de septiembre del 2023, y será señalado en el calendario como un hecho histórico espiritual en Huarico y en Venezuela. Felicitaciones, Dios bendiga a toda Venezuela, a todos ustedes. Gracias Monseñor, gracias Sr. Obispo, por permitirnos estar acá como protagonistas. Gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Felicitaciones, Dios bendiga a todos. 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 ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Peña Inmirable! ¡Viva la Iglesia! Fuerte el aplauso para nuestra Madre del Cielo Antes de dar la bendición Quiero informar una cosa sobre la festividad Para recordar este día Cada 23 de mes Es un día de especial peregrinación Aquí en el Santuario de Parapara Para los que quieran venir a prestar su homenaje a la Virgen Y todos los 23 de septiembre Recordaremos el aniversario de la coronación Entonces están todos invitados a venir cada mes Y sobre todo cada 23 de septiembre Para recordar este día El Señor esté con ustedes El Dios que en su providencia amorosa Quiso salvar al género humano Por el fruto bendito del seno de la Virgen María Los llene de sus bendiciones Que los acompañe siempre La protección de la Virgen Por quien han recibido al autor de la vida Y a todos ustedes Reunidos hoy para celebrar con devoción Esta fiesta de María El Señor les conceda La alegría del espíritu Y los bienes de su reino Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con Cristo en el corazón Tomados de la mano con María Pueden ir en paz Demos gracias a Dios De inmediato se inicia una agenda cultural Les invitamos a apreciar a continuación Las presentaciones culturales preparadas especialmente En el marco de esta celebración hermosa En el escenario y al lado de la Virgen de la Peña Admirable Se encuentra una joven Cuya talla cultural Es de proyección nacional e internacional Nos va a interpretar el tema de Estellos en el arpa Que le acompaña Y precisamente es Estefany García Quien tendremos la oportunidad de poder apreciar Esta majestuosa interpretación musical Señoras y señores, posterior Tendremos la presentación de Guaridans Por cuanto solicitamos mantener despejado Este pasillo Por donde recorrerán nuestras autoridades Para poder apreciar El acto cultural que ellos gentilmente nos presentarán Adelante, Estefany En el lugar de la Virgen de la Peña Admirable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!